Bueno, señores y señores, pues, mi mayor temor, ver la cinta amarilla ya en la entrada de mi pasaje, se ha concretado, es muy doloroso, ya la gente, el pasaje de abajo, ya tiene toda, toda la gente la orden de evacuación formal, nuestro pasaje, tal como dijimos, está siendo utilizado para la entrada y salida de los vehículos oficiales, el MOP, están prestando los vehículos para que las personas evacúen sus pertenencias, allá arriba hay una reunión con todos los propietarios de ir a la casa para ver lo de los seguros, esto duele, señores, ustedes no tienen idea, por Dios, cómo duele esto, y la lluvia que no cesa, no cesa, no para de llover, y esto es peor, yo vivo aquí desde el 2001, y miren cómo está este tráfico, entran, salen, están poniendo la orden para que uno pueda sacar sus cosas, pero por lo bueno, yo con esta lluvia no pienso sacar nada de mi casa, me voy a ir solo, una maletilla, voy a sacar todo lo que pueda, mi familia que está allá, donde mi suegra, pero mire qué cosa más triste, o sea, si recuerdan mi primer video, yo decía de que yo vivía lejos, lo que me sentía seguro, pero lo que he venido de cambiar todo es la lluvia, la lluvia, a esta altura yo que me sentía tan seguro, ahorita ya, ya no me siento seguro, es hora de agarrar al gato, que es el único miembro de la familia que queda aquí conmigo y irme, voy a tener que irme, no puedo ser tan tonto, de ver que todo mundo se está yendo, ya hasta de mi pasaje hay vecinos que ya se están yendo y quedarme yo todavía, no puedo, con el dolor de mi alma, porque ahí dejo todas mis cosas, para qué voy a sacar ya mis cosas, para que se me mojen también, primero Dios no va a pasar nada más, pero por seguridad, por precaución, hay que evacuar, así vamos a hacer, ni modo, saludos, ahí les cuento cualquier otra cosa, a los que estaban pendientes del grupo de whatsapp, pues si yo me voy, no lo he hecho, no lo he hecho, gracias por enviarme esos teléfonos, pero no lo he hecho y si me voy de acá, de la colonia, ya en unos minutos, unas horas, un par de horas me voy, quizá, ya no podré estarles informando, porque no estaría aquí, así que bueno, feo esto, espero que, que Dios nos proteja y nos bendiga a todos y que, que no vaya a haber ninguna vida perdida, que eso sí sería lo peor, como dicen los materiales, se vuelve a hacer, la vida es la que no se vuelve a recuperar, ok, hasta la próxima,